El síndico del ayuntamiento de Benito Juárez, Guillermo Brams, aceptó que no se ha cumplido la instrucción del juzgado tercero de distrito para desalojar la capilla San Pablo Apóstol, ubicada en la región 200, y asumió que pueden ser acusados por desacato. Desde la semana pasada, el juzgado tercero le ordenó iniciar con el desalojo de la capilla en un plazo de tres días, término que se venció ayer sin que se girara la instrucción correspondiente. Desde el 2011, vecinas del parque de la región 200 denunciaron la ocupación irregular de una superficie de dicho parque, donde la prelatura fue colocando irregularmente palos con lonas que luego se convirtieron en una capilla. Tulio Arroyo, presidente de la asociación Ombligo Verde, aseguró que este modus operandi fue característico de la prelatura Cancún-Chetumal para despojar a los habitantes de sobras habitacionales, de espacios públicos, parques y sitios de recreación para extender capillas e iglesias en complicidad con empresarios allegados a los legionarios de Cristo y cobijados por las autoridades municipales.